Hasta Chichihualco, guerrero, nos vamos con esto Venga, compadre, esto se baila así, mamá A ver, checa, ¿le mal qué dice? Ocha Zapatilla Suena, dice Todo el mundo bailando y va a salir, bailando y va a salir ¡Vaya arriba, 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 arriba! ¡Vaya arriba, 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 arriba! ¡Vaya arriba, 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 arriba! Suena, como muchachos ¡Marque! Mira nomás, compadre Vamos a marcarle, mira nomás A los amigos de Monchi ¡Arriba, muchachos! ¡Vaya arriba, muchachos! ¡Ajáralo, compadre, álralo, álralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ea! 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 ¡Para atrás, para atrás, compadre! ¡Ay, ay! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Seguimos bailando y esta ya se la saben Señora Marigüena viejo Márcala fue Y así se baila y se gusta el guerrero que ya no va a asomparir ¡Ay chiquitita linda! Vamos a ver si es cierto compadre Me gustaría que para eso hiciéramos el círculo más grande que nunca se ha visto en toda la vida El círculo más grande, el círculo más grande Y vamos a comenzar con los papás de la festejada ¿Qué dice el público? ¿Dónde están los papás de la festejada que las quieren ver al centro de la pista? Al centro de la pista ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? ¡Va pa'l piso! ¡Estamos listos, dice! ¡A la cuenta de tres! ¡Palmas, palmas! ¡A la cuenta de tres! ¡Yun, dos, tres! ¡Uy, uy, uy, que ya se subió! ¡Uy, uy, uy, que busca su peda! ¡Uy, uy, uy, que ya se subió! ¡Uy, uy, uy, que se me subió! ¡Uy, uy, uy, que ya se vendió! ¡Déjamele un aplauso! Oye, compadre, como que veo que se está agarrando la espalda, a lo mejor le dio un calambre. Pero traemos la solución para el papá. Esta noche le traemos para ese golpe que se dio. ¡Marihuanol! Compre su frasquito de 20 y 50 mililitros. Ustedes tienen la batuta. Pásenme una parejita al centro. Giren el reloj. ¿Quién puede ser? ¿Quién dice yo? ¡Ahí está! ¡Ahí va, macita! Los padrinos, señoras y señores. Un aplauso para los padrinos. Pero eso ya se la saben. ¡Venga, padrino! Dice... ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Jun, dos, tres! ¡Uy, uy, uy, que igual tan fea! ¡Déjame cómo se genera! ¡Uy, uy, uy, que igual tan loca! ¡Déjame cómo haré la bulla! ¡Uy, uy, uy, que se estuvo al mar! ¡Uy, uy, uy, que ya se subió! ¡Uy, uy, 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 que busca su cueva! ¡Uy, uy, uy, que ya la encontró! ¡Uy, uy, 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 que se metió en ella! ¡Uy, uy, uy, que ya se metió! ¡El aplauso para los padrinos! ¡Namá le quiero hacer una aclaración al padrino! ¡No fue el baile del zopilotito, eh! ¡Pues es de la iguana! El que los tiró combinado, compadre Ok, chido, chido, chido Este está más chingón todavía, viejo Esa es otra vez Otro, otro, un aplauso para los padrinos, gracias, gracias Ahí está, ahí está Ahí está Venga, ya se la saben, eso dice Ahí está, que sea doble, que sea doble Que sean dos parejitas, ahora Dos parejitas, dos parejitas Venga, dos parejitas Dos parejitas Las dos, que le pasen las otras Órale, órale Dice A la cuenta de tres A la cuenta de tres Uy, 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 que iba tan fea ¡Fuelo, fuera! Miren cómo se menea Uy, 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 que iba tan loca Miren cómo le da la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya le encontró Uy, 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 que se me suenea Uy, 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 que ya se metió Ok, ok, necesito otras dos parejas Las últimas dos parejas para hacer unas cosas con ellos Dos parejas Una que la elija la mamá Y otra pareja que elija el papá De una vez ¿Quién será? ¿Y quién será? ¿Quién será? Ahí va, compadre, ahí va ¡Vámonos! ¡Venga, compadre! ¡Vámonos! Quiere tres parejas Quiere tres parejas Quiere... Quiere un iguanario Un iguanario, compadre Quiere que todas las parejas se pongan al centro de la pista Vamos a hacer algo viral Vamos a metarnos más de diez iguanas ¿Cuántas iguanas hay? ¿Cuántas iguanas hay? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice cero? Échame cinco Échame otra Échame otra Que venga desde la esquina Este que me lo ha grabado, compadre Para siempre Y se... A la cuenta de tres A la cuenta de tres Un, dos, tres Uy, 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 uy Que va... Suero, suero Miren cómo se venía Uy, uy, uy Que va a dar loco Miren cómo va a dar la otra Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busca su cueva Uy, uy, uy Que ya se mató Uy, uy, uy Que se me venía Uy, uy, uy Que ya se metió ¡El aplauso! Uy, uy, uy